Grupo Antesac, dedicados a brindar servicios de acristalamientos a inmobiliarias, constructoras, arquitectos, ingenieros, decoradores, profesionales y empresas afines al rubro de la construcción. Brindando asesoría profesional a las empresas en el desarrollo y optimización de sus proyectos. Ponemos a su disposición personal altamente calificada, tecnología de última generación y productos de calidad. Nuestro mayor compromiso es su satisfacción. Grupo Antesac, alta tecnología en vidrios y aluminios.